Ante este paisaje tan hermoso, ante esta tarde tan llena de paz y tranquilidad, y Dios será testigo de esta felicidad de los hijos, de sus papás, de sus familias, de sus hermanos. Loreley, has llegado a la edad más linda, es una edad en la vida de una mujer, y los sueños que cultivaste de niña, en tu corazón, hoy se hacen realidad. A través de tu alegría, conserva las emociones y las ilusiones que en este día nacen en ti. Guarda siempre la belleza y el encanto de tus maravillosos 15 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como en el cuento de hadas, tú eres la princesa Loreley, la más tierna y la más bella.